Muy bien, y aquí vamos a seguir un poquito con esto de lo que es el haz de rectas. Ya habíamos hecho los ejemplos en el anterior video A y B, ¿verdad? No creo que nos dé el tiempo para hacerlo todo, pero vamos a hacer unos cuantos más. A ver, podemos hacer tal vez el ejemplo de, vamos a hacerlo. Me dice, ahora yo tengo que llevar el haz de rectas que tienen abscisa en el origen 5. ¿Qué significa abscisa en el origen? Abscisa es la distancia en el eje X hasta el origen, ¿verdad? Si aquí yo lo hago ahora y cada cuadro que sea la mitad de un punto, entonces 5 va a ser por acá. Me está diciendo entonces todas las rectas cuya abscisa en el origen sean 5. Entonces puede ser es una recta, otra, 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 todas las rectas que pasan por ese punto, ¿verdad? Yo ya he hecho, entonces ya hicimos cómo sacar esto. A ver, este es el inciso D. Abscisa, la abscisa se representa con la letra A, ¿verdad? Abscisa en el origen igual a 5. Entonces nosotros podríamos hacer, abscisa en el origen me está diciendo que todas las rectas pasan por un punto. Y ese punto es 5 en X, 0 en Y, ¿verdad? Porque este es el punto 5, 0. Entonces nosotros igual que hace rato podríamos utilizar la ecuación punto pendiente, que sería esa de ahí. Y reemplazamos los valores, entonces esto sería menos 0 igual a pendiente por X menos X1, que sería 5. Esto sería Y igual a MX y a M le vamos a poner K. ¿No ve por qué va a ser el parámetro de este as de rectas, de esta ecuación? Menos 5K sería K. Lo voy a llevar la Y a la derecha para mantener el positivo del X y voy a tener KX menos Y menos 5K igual a 0. Y esa sería la ecuación del as de rectas que pasan por ese punto de ahí. No es para nada difícil, ¿verdad? Vamos a hacer rápidamente otro, vamos a hacer el C, que el C lo puedo hacer exactamente igual que este otro, con la ecuación pendiente ordenada al origen, sería muy sencillo. Entonces vamos a hacer otro, vamos a hacer el E, el E creo que está un poquito más interesante. Entonces en el E me dice la suma de coordenadas en el origen que sea 8. Eso está interesante, recuerden, cada cuadrito vale 2, ¿no ven? Entonces la suma de coordenadas en el origen significa que su abscisa más su ordenada, ¿qué significa esto de aquí? Su abscisa más su ordenada vale 8, eso me está diciendo. Entonces, por ejemplo, de 5 y 3, si la abscisa vale 5 hasta ahí y la ordenada vale 3 hasta ahí, entonces estamos hablando de esa recta, ¿no ven? Otro ejemplo, abscisa 2 ordenada 6, entonces también suman 8, entonces también estoy hablando de esa recta. Y así van a ver muchas otras opciones, ¿se dan cuenta? Es un caso un poco diferente al anterior, pero al final de cuentas se resuelve de una forma muy similar. A ver, veremos. Yo tengo ese dato, ahora, ¿qué ecuación de la recta yo podría utilizar? Yo podría utilizar tal vez la ecuación de la recta, la reducida, probaremos a ver qué sale. Recuerden, esto es como un juego, si no lo vemos como un juego, no vamos a llegar a ser buenos porque nos vamos a aburrir y lo vamos a dejar, ¿verdad? Muy bien, esa es la ecuación de la recta en su forma reducida, ¿se acuerdan? Ahora vamos a ver, entonces, a ver, ¿qué podemos hacer aquí? Mantendremos un parámetro cualquiera, podemos mantener el parámetro a y aquí voy a tener, entonces, x sobre a más y y en lugar de b yo voy a escribir a, perdón, voy a escribir 8 menos a porque si yo despejo de aquí b, a se viene a restar y va a ser b igual a 8 menos a, ¿cierto? Entonces, eso me va a dar igual a 1. Ahora yo voy a deshacerme de esos denominadores multiplicando por el mcd, que sería eso de ahí, ¿verdad? Fracciones algebraicas. Y yo voy a tener acá esto, 8 menos a, todo multiplicado por x, más a por y. Todo esto no lo puedo volver a desarrollar, no lo puedo explicar desde lo más básico porque no es parte del tema, esto es fracciones algebraicas de unos 3 cursos atrás. Muy bien, voy a seguir desarrollando un poco. No sé, sí, vamos a desarrollar un poco a ver a qué llegamos. De todas formas, ¿cuál va a ser el parámetro k aquí? Va a ser la abscisa al origen, ¿no ve? Porque es lo único que no tenemos. Entonces, esto va a ser 8x menos ax, aunque creo que de esa forma mejor lo dejamos. Sí, lo vamos a dejar de esta forma para que se parezca a la ecuación en su forma general. Entonces, esto va a ser 8 y en lugar de a le voy a poner el parámetro k. Porque k va a ser las distintas distancias que va a haber del origen en el eje x, la abscisa al origen, ¿verdad? Muy bien, aquí va a ser ky y todo esto lo voy a mandar a la izquierda. Esto va a ser menos, y esto si quiero lo puedo desarrollar un poco porque no me va a afectar. Y menos, cambiando el signo, esto se va a volver más. Ay, perdón, y ya no es a, ahora esto es k, ¿verdad? Entonces, esto es k, esto es k al cuadrado, y eso me va a dar 0. Y ahí están, esa es la ecuación del haz de rectas cuyas coordenadas al origen suman 8. No es difícil, ¿verdad? No, no es nada difícil, solamente es un poquito orientarnos con el álgebra. Vamos a hacer un ejemplo más. Voy a hacer el g, porque si podemos hacer el g, el f va a ser más fácil, ¿sí? Entonces, dice que una de las coordenadas en el origen sea el doble de la otra, pero no me dice cuál, ¿no ve? Entonces, una de las coordenadas en el origen podría ser esto. Tendría que ser el doble que esto. Tendría, existe, vale 4, entonces este tendría que valer 2. Esa es una posibilidad, ¿no ve? La otra posibilidad sería que sea este 6 y este sea 3, ¿verdad? Si es que las abscisas fueran el doble. Y hay otra posibilidad más. No me dice cuál tiene que ser el doble, solamente me dice que una de las dos tiene que ser el doble. Entonces, también podría ser que este valga 4 y este valga 2. Entonces, estaríamos hablando de muchas rectas, ¿verdad? Es un haz de rectas bastante interesante este. A ver, veremos. Ahí tendríamos una posible recta. Luego, ahí tendríamos otra posible recta, siempre y cuando las ordenadas valgan el doble, ¿verdad? Más o menos hay otra recta, pero ahora también dice que puede ser al revés. Entonces, también puede ser algo así. Ahí hay otra recta. Ahí podría tener otra, que esta valga 2 y la ordenada valga 8. Hay muchas, ¿verdad? Se dan cuenta, estoy formando más o menos ahí la familia de rectas que van a ser parte de este haz. A ver, entonces veremos, nos divertiremos un poco con esto. Vamos al G. Y yo sé ahora que una de las ordenadas tiene que ser el doble que el otro, ¿verdad? Entonces, voy a tomar en cuenta las dos posibilidades. De caso 1, voy a ponerlo. Caso 1 o posibilidad 1, que A sea el doble de B. Entonces, A va a ser igual a 2B, ¿cierto? Entonces, con eso yo voy a reemplazar acá y voy a poner en lugar de A, voy a poner 2B. Y aquí estoy utilizando la misma ecuación, la ecuación en su forma reducida, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí Y sobre B, todo eso es igual a 1, multiplico por 2B, que es el MCD, ¿verdad? El mínimo como múltiplo, perdón, sería el MCM, no es el MCD, es el MCM. Entonces, aquí voy a tener como resultado X más 2Y igual a 2B, luego lo pongo en su forma general. Y muy bien, ahí está la primera posibilidad de la ecuación de este A de rectas, ¿verdad? Y la otra posibilidad va a ser más bien lo contrario, que B va a ser el doble de A. Porque me está diciendo que cualquiera de los dos casos se puede dar, ¿no ves? Este va a ser el caso 2. Entonces, ahí en el caso 2 igual voy a hacer lo mismo, voy a poner X, pero esta vez A más Y sobre 2A. Y eso me va a dar igual a 1 y voy a hacer el mismo procedimiento, voy a multiplicar todo por 2A. Y aquí voy a tener 2X más Y igual a 2A y el 2A lo voy a mandar a restar para escribirlo en su forma general. Menos 2A igual a 0. Ah, pero aquí hay un pequeño detalle. ¿Qué hemos dicho? El problema me dice que al parámetro arbitrario yo le voy a poner de nombre K. Muy bien, entonces ahí está K y ahí como pueden ver está la ecuación de todo este A de rectas. No está para nada difícil, está bastante sencillo me parece. Y creo que ya están prácticamente todos. Como les dije, el F es como el G, pero más fácil, ¿verdad? Entonces, si se ha entendido este, yo creo que también se va a poder hacer el F. Espero que se haya entendido bien. También espero que se haya disfrutado. La matemática tiene que disfrutarse porque si no, ¿para qué nos vamos a torturar en vano? No ve, pero yo creo que puede ser así. Muy bien, jóvenes, entonces continuamos en el siguiente video. Yo creo que ya vamos a entrar a lo que sería la ecuación de la circunferencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!